RENATU Biscuit covers This is the duty of everybody to save our environment and especially this ecosystem This is a hazard and it will ruin our ecosystem and other things So we request everybody that whatever if they get anything, any polythene with them Please and please and please collect it back and return it RENATU 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 Oh, Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Sí, sí. ¡Muy bien, muy bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Asalaamu alaikum! ¡Asalaamu alaikum! ¡Asalaamu alaikum! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! no 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 yes we are heading towards Larmark and can see behind me this is a entire El Kangan Range, Sindh area, Sindh Forest and you can see there is a national highway and along the side here is this water coming from Songwag and we are just here, lot of snow, lot of challenges. 3400 We started our journey from Gandharbal and we are about to reach Mohanmagh. It takes around 4 hours. Finally we have reached Mohanmagh, tell me something about your trail. Elevation of 3300 and roughly 6.5 km. He went everywhere. He went everywhere on the street. Más información www.mesmerism.com El Evangelio de Tracca Si hay gente, arroba y el horizonte El extraterrestre, el horizonte El salvador, elplan Palatino de la Árraba The elevación de la tierra Quiero que los traceros y los montañeros Por favor, por favor Por favor de nosotros Porque es un deslizamiento Se de vuelta Y de vuelta y de vuelta No se atar aquí Porque es un deslizamiento que acabará todo y nos dañe. Y nos dañe, nos dañe, nos dañe. Gracias por ver el video.